Música Dos, un, dos, tres, cuatro Música Música Si algún día yo te dije que hiciera mis tocas para vos, papás Tú hiciste con los canes una granza, rojo, rojo Quizás se me cambiara, quizás se me parte de mi La manera de su primavera esos dos anos, la ración Música Dos, tres, 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 tres ¡Gracias! ¡Gracias!